Para cerrar la entrevista, ¿cómo ves la percepción del turismo en el Perú a corto y mediano plazo? Yo primero, cuando hablo de turismo en el Perú, lo primero que veo es, Perú, turismo es, primero hago una especie de diagnóstico. ¿Qué tenemos como diagnóstico? Una gran y extensa gama y variedad de recursos y atractivos turísticos, de índole natural y de índole histórico-cultural. ¿Qué bien? Caramba, cualquiera quisiera tener ese tesoro, pero es que ese tesoro, si es que no se aplica, termina siendo como el Banco de Oro de Raimondi o termina como, no es cierto, de que algo que tú no puedes realmente, de alguna forma, explotar, transformar y destruir y generar riqueza. Entonces, ¿qué creo? Perú debe de diversificar su turismo y debe determinadamente decir soy calidad y no cantidad. ¿Y por qué se debe de diversificar el Perú? Porque tiene la necesidad de ofrecer lo que realmente existe. Es decir, poner un atractivo turístico a producto turístico implica un esfuerzo donde la definición la puede tener por interés el gobierno local, el gobierno regional, pero se suma a ese interés el gobierno central, pero el empresario es el que va a ejecutar ese tipo de negocio, porque le interesa ganar dinero. Entonces, si yo me puedo colocar en la selva, en la sierra o en la costa, en cualquier, cerca, o un atractivo turístico, mientras más lejano esté, sea mejor, primero, contribuyo a combatir la pobreza extrema, porque comienzo a ser integrador en los pueblos. En los pueblos, cuando yo un atractivo turístico, lo estoy convirtiendo en producto turístico, he tenido que crear inversión. Inversión que se materializa a través de pequeña infraestructura, es decir, acceso. Si no hay acceso, no tengo nada. Si tengo acceso, y tengo de alguna manera la puesta en valor del atractivo turístico, o el atractivo histórico, como puede ser Cuela, y tengo un alojamiento cerca, y tengo la comunidad que me da de comer, y quisiera que me dé de comer, obviamente, no solamente con lo que tienen por su propio origen, sino que ese propio origen es lo que la cocina peruana ahora se está haciendo, tratando de analizar el mercado, y su producto lo lleva a ese mercado. Eso se llama acostumize. Es decir, el producto extranjero se acostumize al producto peruano. El producto peruano se puede acostumizar a la sazón, a la necesidad extranjera. Es decir, si yo le doy un ceviche que le reviento la boca a un extranjero, no lo voy a comer. Pero si yo le doy un ceviche, porque estamos acostumbrados a comer, nosotros que sabemos perfectamente bien, se le va a agradar. Es una sensación muy agradable. Lo mismo pasa con lo que te decía. El Perú debe desarrollar su turismo en base a su riqueza. Atractivos turísticos, atractivos históricos, puestos en valor, explotar su gastronomía, sea descentralizada, completamente descentralizada. Acá no estamos hablando de hacer más hoteles en Lima, ni hacer hoteles en capitales de las provincias. Estamos haciendo la necesidad de que se creen polos de atractivos turísticos totalmente distintos y alejados de las capitales de los departamentos. Estos, a su vez, solamente van a requerirle mayor esfuerzo de oferta instalada a las mismas capitales, porque no hay forma de llegar directamente a estos destinos. Habrá que pasar necesariamente. Y estos, a su vez, estos hoteles, le tendrán que exigir y le darán la base suficiente para que puedan propiciar un plan de negocio para hacer un aeropuerto más grande. Y entrarán seguramente a Chiclayo, y entrarán seguramente a Trujillo, y entrarán a Piura. Yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué nosotros somos el único país que solamente tiene ahora aeropuerto de Lima y Callao abierto dentro de los tantos países sudamericanos? El país más cercano como el Ecuador tiene hasta dos o tres. Si vamos a Colombia tiene hasta siete. Si vamos a Venezuela, como está, tiene cinco. Entonces, Bolivia tiene dos. Nosotros tenemos uno. Aunque de nombre tenemos más de uno. Exacto. Pero nadie sabe que al CUPO ingresan vuelos internacionales así nomás. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los hoteleros de Lima no tienen nada que ver con eso. Lo que se tiene que ver es con la perspectiva de lo que es el turismo en Perú. Se debe propiciar este tipo de ingreso. Y cómo se hace el propicio es porque es un círculo. Si yo genero, de alguna manera, que se hagan vuelos entre lo que es fronterizos, entre lo que es, por ejemplo, por el sur, puedo agarrar Córdoba en Argentina, puedo agarrar Arica en Chile, y puedo propiciar de alguna manera Santa Cruz de Bolivia, y puedo traerlos para Arequipa, y de Arequipa los puedo traer para Lima, y de Arequipa los puedo traer a Arica, y seguramente los puedo llevar hasta Iquitos, entonces ya ingresé, y ahí les puedo vender un sinnúmero de cosas. Del norte puedo hacer igual, y del oriente puedo hacer igual. Del norte lo puedo hacer trayéndome gente de Quito, de Guayaquil, trayéndome gente de Bogotá por Colombia, trayéndome gente de Caracas, trayéndome gente de Maracaibo, pero me los traigo al norte, me los traigo a Tumbe, me los traigo a Piura, me los traigo a Trujillo, a Chitlayo. Y de ahí puedo abrirme otra vez, a Lima por extensión. Yo recuerdo mucho que Brasil tuvo mucho éxito cuando tuvo un pase brasilero para poder viajar. Uno entraba a Brasil, y con el tiquete que entraba, y esa promoción duró y hizo mucho bien a Brasil, uno podía usar ese tiquete entrando a Rio de Janeiro, y con ese mismo tiquete se iba a Sao Paulo, se iba a cualquier parte de Brasil. Obviamente eso fue un incentivo que dio el Departamento de Promoción del Turismo de Brasil, pero para abrir un poco hay que hablar de incentivos. Si yo quiero promover el desarrollo del norte, tengo que hablar primero, honestamente, identificar mis productos, tener marcas. ¿Qué marca se está trabajando para el norte? Yo no escucho. Entonces, si vamos a hablar del norte de varios nombres, ¿no? De Tucum, el señor Recipán, y vamos a hablar constantemente de nombres, ¿qué marca le vamos a poner? Porque tiene que tener una marca. Machu Picchu es marca. Y Machu Picchu, como marca, es conocido más que Cusco, y más que Lima, y más que Perú. Y está mundialmente viajando a Machu Picchu. Entonces yo me pregunto, ¿tenemos que tener más marcas, pues? Entonces, para descentralizar, tenemos que tener más marcas. Pero eso es un camino que hay que recorrer. Entonces, este camino que hay que recorrer es haciendo trabajo. Y el trabajo que hay que desarrollar, yo propongo que sea descentralizado totalmente por sitios distintos en todo el territorio sanal que tengan que ver con atractivos naturales, con atractivos turísticos, donde realmente se genere atractivos turísticos, productos turísticos. Estos integrados en función de trabajos muy serios con gobiernos locales que les convienen, gobiernos regionales que tienen una conveniencia tremenda sobre esto. y obviamente el gobierno central que nos va a apoyar porque va a querer y va a propender que se vaya a distribuir la riqueza a esos sitios alejados. Y les va a convenir que vaya a visitar con cierta gente a esos sitios. Por eso digo yo que no son turismo masivo, son turismo selectivo y son turismo de calidad. Esa es mi posición.